Juan Guaidó, atención Venezuela, anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano. El régimen usurpador está impidiendo su paso. No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad. Después hasta CNN salió diciendo que eso era mentira. Hasta CNN. Claro, este es el mismo que dijo que no se había reunido conmigo. Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le tiene un comité de recepción con José Alejandro ahí.